Continuamos con charlas de café recorriendo la ciudad para quienes estén sumando a la pantalla en este momento. Bueno, comenzando la semana con la buena noticia de que hemos ingresado finalmente la fase 5, lo que es, por supuesto, la posibilidad para muchos comerciantes de reactivar sus actividades, valga la redundancia, y esta es la noticia más esperada, sobre todo para el rubro gastronómico, que, pudiendo cumplir con todos los protocolos, van a tener la posibilidad de abrir sus puertas y empezar a recibir al público. Así que vamos recorriendo la ciudad para ver cómo lo están viviendo los diferentes espacios de la ciudad. A cada uno lo ha atravesado de una manera distinta, como vemos, a algunos a punto, a muy poquito de haber abierto sus puertas, les tocó esta situación, y a otros en pleno festejo. Este es el caso de La Perla, que en el año de su centenario, nada más y nada menos, nos le ha tocado atravesar una crisis, y aquí lo tenemos a Juan José de Cheto, que es su actual responsable, para que nos cuente cómo ha vivido estos meses, y cómo está ahora con esta nueva reactivación, ¿verdad? ¿Cómo estás, Juan José? ¿Qué tal? Buen día, bueno, bienvenidas. Gracias, y nada más oportuno que charla de café para los espacios que están rehabilitándose, ya algunos que ya abrieron ayer y anteayer, y en el caso nuestro que en breves horas estaremos también ya terminando de poner en marcha todo como para poder habilitarlo y ya directamente comenzar con los nuevos protocolos que hemos estado conversando con la gente de la municipalidad. Así que contentos porque es una posibilidad también de poder reactivar el comercio en un rubro muy importante, con mucha mano de obra, y bueno, sobre todo por también dar trabajo a la gente y un esparcimiento para el resto de la población. Por esta parte, Juan José, bueno, esto es una buena noticia desde lo económico, por supuesto, porque todos con la esperanza de poder de alguna manera volver a normalizar lo que tiene que ver con el flujo económico de cada comercio y demás, para ustedes en un año muy especial, por varias cosas, por ser el año del centenario en el que planeaban un montón de festejos, por también, desde lo personal, también haber hecho parte de cargo de lo que tiene que ver con la parte de la confitería, estar recuperando lo que es el tradicional salón de fiestas de este espacio, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, dentro de los festejos planeados para el centenario de la perla, que creemos que es un hito muy importante en la ciudad de Tres Arroyos y en la región, y te diría que en el país, que una empresa local llega a 100 años de vida, realmente es más que gratificante, y a nosotros en este momento nos encuentra con la frutillita del postre, casi literal, podemos decir, en caso de la confitería, porque... ¡Qué manera de llegar al centenario, ¿no? Sí, sí, el gran... Ola, sí, se puede decir que este comercio ha atravesado de todo. Sí, por supuesto que ha atravesado mucho, y bueno, hay que hacer un reconocimiento muy especial a todos los que lo han transitado anteriormente, y fundamentalmente, y creo que un reconocimiento de la ciudad de Tres Arroyos, don Francisco Arreba, que lo que hizo acá es cada día más sorprendente, así que en ese aspecto estamos más que agradecidos y que nos encuentren en este momento nosotros. Estuvieron haciendo un poco de historia del local, ¿no? Cuesta encontrar la fecha exacta de inauguración. Se sabe que estamos en el centenario, pero por las dudas lo festejamos todo el año. Sí, por supuesto. La idea es preparar una serie de festejos durante varios meses para que quede grabado en la retina de todos. Un agradecimiento también a la gente que siempre ha sido fiel a la perla. Y dentro de eso, bueno, recordar un poco que en el año 1920, la familia Pogilsevsky, allá gente de Bahía Blanca y el padre de la cantante María Duval, inauguraron en Colón 284. Después de esto, cuando él vende, se traslada a Colón 240, al histórico, y ahí se suma Villanueva y algún otro socio más, ingresando también de Francisco Arébalo a trabajar de cadete, y haciendo un recorrido más que importante hasta que logra adquirir una parte de las acciones. Y posteriormente, en el año 75, es donde se produce el traslado acá, lo termina en el año 76. Así que esta obra, donde se termina adquiriendo el paquete accionario, ha hecho una obra fantástica para el desarrollo, con más de mil metros de construcción de primera calidad. Y bueno, en el caso nuestro, un poco a manera de homenaje, estamos haciendo, en este caso recuperando el salón de fiesta histórico que ha tenido La Perla y que han transitado tantos casamientos, cumpleaños de 15, bautismos. La verdad que ahora la gente que empieza a visualizarlo, nos empieza incluso hasta a mandar fotos para ver cómo estaba. Estamos todos nostálgicos encima con esta cuarentena. Sí, por supuesto, yo estoy bastante nostálgico, bastante llorón también. Así que en ese aspecto creo que va a ser un buen reconocimiento. Por supuesto, teníamos previsto el 24 de abril hacer la reinauguración, una cena invitando a personalidades, a todos los que han transitado, y obviamente también en el caso del periodismo. Pero bueno, está postergado, diría yo, porque la idea es que ni bien se pueda comenzar a hacerlo, así que creemos que estamos recuperando un espacio que va a quedar muy bien, muy agradable. Bueno, en parte de los cambios ya los empezamos a ver. Esta pausa ha permitido que de alguna manera les dé aire para hacer esto y que después cuando mucha gente vuelva, seguramente va a ser una sorpresa, ¿no? Encontrar este espacio totalmente renovado. Sí, seguro que van a encontrar con alguna sorpresa. Estamos recuperando el tradicional jardín que supo tener otra hora el espacio y que se lo había enseñado a un japonés, así que con alguna reminiscencia estamos tratando de recuperarlo. Hemos incorporado para el salón algún baño discapacitado y otras. Hemos recuperado otras áreas más que importantes y que le dan una trascendencia fundamental con estacionamiento propio, tratando de que un patio para la resurrección y que la gente pueda estar cómoda, tranquila ahí. Así que estamos muy, muy felices todas las dos familias trabajando. Y bueno, y ahora en este nuevo emprendimiento que hemos, el nuevo desafío que estaba concesionado y ahora a partir de este hecho de la pandemia vamos a estar tomándolo nosotros a partir de hoy. El espacio también, también muy preciado por muchos vecinos de la ciudad que están extrañando venir a tomarse el cafecito acá reunidos ahora con metro de distancia. Sí, con metro de distancia, pero bueno, la verdad que permite el espacio que tenemos, está permitiendo diseñar una buena estrategia que fue mirada también en el caso del viernes que pasaron con el Secretario de Salud y el Secretario de Desarrollo Social juntamente con el de los gastronómicos. Y bueno, acordamos, por ejemplo, no trabajar con gente en el mostrador. O sea, una serie de medidas que tomamos todos los recaudos con recibir la mercadería de los proveedores, que se dejan en la puerta. El personal va a trabajar todo con barbisgos y con máscaras faciales, con guantes. Así que creo que estamos tomando las medidas para que entre todos nos cuidemos. También está el compromiso de la gente de poder cumplir con estas normas, de entrar con tapabocas y después, obviamente, que en el momento de tomar café o eso, se lo saca con una agenda de registro para poder corroborar en el caso de que tuviéramos la desgracia de que hubiera alguno, hacer el seguimiento corto. Así que creo que están dadas las condiciones como para que podamos disfrutar de nuevo este espacio. Muy bien, ya todos extrañamos, ¿no? Volver a estos espacios sociales de encuentro, para muchos era clásico venir a tomarse el cafecito acá a las 7 de la mañana. Sí, sí, te diría que algunos con dos o tres veces por día que venían. También. Estamos incorporando también el TKW con una medida nueva que nosotros lo vemos en las grandes ciudades, lo vemos en las series, en las películas y todavía por el tipo de ciudad... Pero acá la gente a partir de esta situación se ha un poco allornado esa situación. Sí, sí, exactamente. Entonces, el que tenga ganas de tomarse un café y no quiera minimizar los riesgos, bueno, lo pide, pasa, se lo lleva y lo toma tranquilo en el lugar que prefiere. Así que esa también es una alternativa que entendemos que va a funcionar muy bien. Con la parte de adelante, la confitería propiamente hecha, ¿cómo ha sido este tiempo? ¿Han podido mantener el personal? Sí, sí, por suerte, la verdad que muchas personas, en muchos casos mucha antigüedad. Y la realidad es que hemos trabajado muy bien, abril fue un mes muy bueno a pesar de todo, mayo es bueno, junio venimos bien también, o sea que nosotros estamos muy agradecidos por la gente, incluso porque se está incorporando clientela nueva, vemos que hay... Nosotros tratamos de desmitificar que la perla es para muy pocos y a través de mantener los precios acorde a la realidad, hemos ampliado mucho la base de clientes que están descubriendo la perla en este momento, ven que es accesible como cualquier comercio de los del rubro. Lo imponente de la perla es la calidad, ¿no? Porque uno sabe que eso ha sido para mí la clave a lo largo de los años, uno sabe que se viene a comer, mi poste favorito es el quemadito, y es el quemadito la perla, o sea, no tiene que... Sí, por supuesto, tiene que... Todo como lleva inconscientemente a pensar, bueno, es inaccesible. Claro, y la verdad que nosotros hemos hecho un esfuerzo para eso, pero entiendo que el sistema permite que nosotros podamos mantener la calidad con manteca, con las cremas, con todo lo que requiere, para que de esta manera el público pueda degustar como siempre fue, ¿no? Históricamente la perla trabajó con calidad. La verdad que nos han encontrado mucha gente de afuera, hemos tenido sorpresas ahora de países que vos no te imaginás, de Dinamarca, de Italia, de Estados Unidos, que están haciendo regalos y están vendiendo y a partir de la disposición de diferentes medios de pagos te permiten llegar a un público que la verdad que hasta hemos hecho convenio con alguna florevía para acompañarle todo. Qué interesante. Sí, la verdad que es sorprendente cómo esto ha disparado, ¿no? A veces el miedo a los pagos electrónicos creo que hoy se ha perdido y de hecho... Sobre todo en estos últimos meses, en los que, bueno, había que hacer de libre, había que evitar el desplazamiento y no quedó otra que acudir a eso. Sí, sí, creo que ha dado un impulso más que importante y que hubiera tardado probablemente dos o tres años en llegar a esos niveles de facturación con este tipo de medio de pagos. Así que en ese aspecto también es un avance que creo que es lo que se vino y se vino más rápido de lo pensado a raíz de la pandemia. Bueno, imagino que una gran responsabilidad para ustedes sostener este comercio justo en este momento tan transigente y poder llegar en el año del centenario, estar en esa foto, pero bueno, también un gran orgullo de cara a lo que podrán ser los festejos muy ansiosos también. Sí, por supuesto, eso fue uno de los desafíos que incluso lo hablamos mucho con Damián Arevalo, la familia y las hermanas, porque para ellos era la posibilidad de que se siguiera continuando la perla, era uno de los desafíos y de hecho resignaron parte de ingresos para eso, así que también es una responsabilidad adicional a nosotros. Bueno, dentro de todo eso también vamos a estar en breve largando una tarjeta de beneficios como para, con un eslogan que dice la perla a tu lado siempre, como para que la gente tenga también una posibilidad lógica, una fidelización de tantos clientes. A esos clientes fieles que vienen todos los fines de semana. Por supuesto, y bueno, pequeños beneficios, sorteos que se puedan ir dando y haciendo también en manera de homenaje hacia ellos. Perfecto, bueno, Juan, muchísimas gracias por este momento. Éxitos en esta nueva etapa, ojalá todo se dé la mejor manera para que esto pueda ir avanzando y nunca retrocediendo. No, por supuesto, esto es bueno, agradecerles a ustedes que siempre están presentes y realmente ayudan a difundir también, porque hay gente que a veces no se da cuenta que tenemos este tipo de negocios centenarios entre desarrollos. Sí, claro. Que bueno, como lo dije hoy al principio, no es tan común, así que nosotros más que agradecidos. Y que se sostienen sobre todo, y esto me parece importante destacarlo, con el compromiso de los comerciantes que lo van llevando adelante. Como decía la familia Arevalo, con el compromiso de que este comercio se sostuviera, resignó una parte de comercio. Muchos comerciantes hoy para poder sostener su espacio están haciendo también un sacrificio en lo que tiene que ver con sus ingresos, manteniendo los costos, y eso es destacable. Sí, por supuesto. Creo que siempre lo hemos charlado y Tres Arroyos nosotros siempre lo vimos como una tierra de emprendedores natos. De hecho, si por algo nos destacamos, porque la mayoría de las empresas son Tres Arroyenses, lideradas por Tres Arroyenses. Y bueno, también tiene que ver con un trabajo conjunto con todo el personal. Hay que estarle muy agradecido, porque realmente son los que están en el día a día, son los que trabajan a full como para que todo funcione bien. Y creo que en ese aspecto, creo que estamos más que contentos con todo el personal, así que también un agradecimiento para ellos. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y felicidades por estos cenarios. Gracias. Y así, entonces, compartiendo junto a ustedes un poquito de la historia de este comercio, en este caso, un comercio que llega a su centenario en pleno contexto de pandemia, pero que así todo se reinventa, crece, se mantiene, y sobre todo, se mantiene amigable, para que ustedes puedan venir a formar parte y a disfrutar de todo lo que tiene para ofrecerles a ustedes la perla. Así que, nuevamente, no me voy a cansar de repetirlo. De esto se trata también que ustedes aporten su granito de arena apoyando al comercio local. Y además de comer, de disfrutar de un cafecito que te podés venir a buscar y llevarte a tu casa, otra de las cosas que podés hacer en este tiempo en el que lo que te pedimos es que te quedes en casa todo el tiempo que puedas, es hacer manualidades. Si no sabés por dónde empezar, tenés muy buenas ideas en arte y magia. Esta nueva artística que ha abierto sus puertas hace muy poquito, con Laura, que está a cargo, que tiene toda la buena energía, toda la creatividad también, y toda la buena predisposición para hacerte el mejor asesoramiento. Así que ahí vas, te buscas, te llevas toda la materia prima para hacer tus artesanías, para generar tu propio emprendimiento, y también vas a recibir el mejor asesoramiento. Acercate a arte y magia. Acercate a arte y magia. Gracias.